¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la licenciada Victoria Palomino, nuevamente un programa más acá en prevención y vida con salud. Muy bueno, ahora, ¿qué tenemos para hoy día? Mira, hoy tenemos un tema muy interesante y está relacionado justamente con la forma de comunicarnos, el lenguaje. Y tenemos una especialista invitada para hoy, es la licenciada Mónica Bernahola Palomino. Casualmente, parece que es un pariente lejano por ahí. Ya hablaremos luego. Y vamos a hablar de un tema importantísimo y ese tema es la importancia justamente de las terapias en el área del lenguaje y de aprendizaje. Muy bien, le damos la bienvenida a la licenciada Bernahola Palomino. ¿Cómo está la licenciada Mónica? Vamos a conocer un poco su experiencia laboral. Mire, ella es licenciada en educación, tiene especialidad en terapias de lenguaje y aprendizaje de la Universidad UNIFE. ¿Sí? Acá en Perú. Es especialista en estimulación temprana y sensorial. Es docente de especialidad en auxiliar de educación y psicomotricidad, ¿verdad? Es creadora de las terapias, terapias a rescate, ¿correcto lo que dije? Terapias a rescate. A eso no vas a, uy, no vas a montar sobre eso. No me imagino en qué consiste, pero debe ser muy bueno. Seguimos. Espacio de especialistas en terapia de lenguaje. Ponente en charlas formativas y aplicativas en nivel de todo el país. Muy bien. Con experiencia ya de más de 10 años en todo lo que es la evaluación y seguimiento de terapias de lenguaje y aprendizaje para niños con necesidades especiales. Uy, interesante. Y acá hablamos de varios tipos de niños especiales. Dice TEA, 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 etcétera. Nos vas a tener que explicar porque hasta ahí no, no recuerdo todavía. Mucho gusto. Bienvenida a estar, licenciada Mónica Verona. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y agradecer a cada una de las personas que están monitoreando y están a cargo de esta gran labor como es Universal TV Digital. Sí, por favor, si lo digo correctamente, me corriges. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada, encantada de participar y de estar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias, licenciada Victoria, por tus lindas palabras. Gracias por esa, por ese post tan bonito que, que me, con la cual tú me presentas. Y es verdad, esta, esta tarde estoy acompañándolos para hablar todo lo relacionado al trabajo y al, al desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Es importantísimo conocerlo. Yo creo que el lenguaje y la comunicación está presente en todo momento y en todas nuestras áreas, por lo menos en todo lo que hacemos en nuestras vidas y desde muy pequeñitos. Entonces yo me encargo de la labor de esta linda labor que yo siempre digo que es una misión y una pasión, ¿no? Soy maestra de formación y especialista en el trabajo del lenguaje y aprendizaje. Te diré, Miss, que yo sí trabajo con niños especiales, con niños con necesidades especiales. Sí, monitoreándolos también. ¿Es importante a tu labor? Gracias, Miss. La verdad es muy bonito. ¿A la hora? Es bonita. Con mayor razón. Es muy bonita y es... Nos puedes definir justamente, disculpe, qué es el lenguaje y qué tipo de lenguaje conoces para un poquito dar una buena introducción acá a nuestros seguidores. Claro que sí, por supuesto. El lenguaje, bueno, el lenguaje es, digamos así, está dividido en los tipos de lenguaje, ya sea en lo que es el tema de la articulación y la comunicación, ¿no? Por eso de ahí vienen las terapias y las intervenciones del lenguaje cuando los niños o las personas tienen dificultades o limitaciones para la pronunciación. Entonces, y ahí vienen los signos y las codificaciones que, bueno, utilizamos donde aprendemos, pues, desde muy temprana edad a hablar, ¿no? Y lo hacemos por medio de la imitación. Es importante que nosotros, los adultos ya, las mamis, los papás, la familia, se integre y forme parte de la imitación de características lingüísticas para que los niños aprendan a hablar correctamente. Entonces, cuando vienen esas fallas y esas dificultades, es que estos pequeños son intervenidos, asisten a lo que son las terapias del lenguaje. Vamos a definir lo que es el tema de lenguaje en codificación para la articulación y el tema del lenguaje en lo que es la comunicación. Es como la comunicación viene a ser como yo voy a hacer uso de mi lenguaje, ¿no? Cómo me voy a comunicar, cómo voy a ser un buen receptor, voy a tener una buena comprensión, voy a trabajar en el tema de expresión también, ¿no? Entonces, nosotras las especialistas en lenguaje, que gracias a Dios cada día se unen más, somos unas crack, yo siempre lo digo así. Nos hacemos responsables de esas actividades y utilizamos muchos tipos de estrategias y muchos métodos que cada día, pues, nos dan muy buenos resultados, ¿no? En terapia del lenguaje no solamente trabajamos con niños, también asisten adolescentes. Estos adolescentes pueden presentar problemas de dislexia, que está relacionado al tema de la lectura, ¿no? Y también problemas de disgrafía, porque el lenguaje está asociado al lenguaje oral y al lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, un problema de lenguaje escrito, donde un niño o un adolescente escribe, tiene dificultades de escritura, también es abordado por un especialista en lenguaje. También tenemos personas mayores que presentan algunas patologías y algunos trastornos de lenguaje, como son la disfemia, tartamudez, ¿no? Dissartia, muchas veces por, a veces, problemas neurológicos o, a veces, problemas sociales. Claro, la dislexia es un tema también de lectura, ¿no? Claro, sí, ya. Ya complica esto de la comunicación. Sí. ¿Con qué equipo trabajas? ¿Trabajan ustedes, licenciada Mónica? ¿Solo solamente son educadores? ¿Trabajan con, es multidisciplinario? ¿Cómo hacen? Así es, así es, muy bien, muy, muy buena la pregunta. Esta pregunta siempre es bonita, porque somos un equipo maravilloso de profesionales, donde también necesitamos el apoyo de nuestras nutricionistas, por supuesto. Claro que sí, por supuesto que sí, ya nos vamos a poner en contacto. Porque nosotros somos un equipo multidisciplinario, donde cada uno tiene, digamos, una presunción, tiene algún detalle con relación al tema o al trabajo que vamos a abordar. Entonces, somos un equipo de nutricionistas, neuropediatras, neurólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, así es. Entonces, cuando tenemos en una labor un pequeño que viene con necesidades especiales, ya sea con un trastorno o con una limitación, pues muchas veces estos pequeños no hacen una sola terapia. Asisten a dos o tres terapias de manera paralela, ¿no? Entonces, el trabajo es multidisciplinario siempre, siempre necesitamos el apoyo y el profesionalismo de todos nosotros. A ver, licenciada, usted diga, aquí en este trabajo que realizan, terapia de lenguaje y aprendizaje, ¿qué tipo de problemas más son los que se presentan en los niños, en un grupo de niños que ustedes atienden? En niños como, ¿no? ¿Hay tips ahí nerviosos? ¿Se incluyen en la mitad? Los tips son problemas más neurológicos. ¿Cómo están los psicólogos, cierto? Y sí, sí, ellos más son asistidos por psicólogos o por neuropediatras, ¿no? A veces por psiquiatras, a veces son trastornos que tienen que tener alguna medicación. Así es que nosotros también hacemos la intervención, pero fíjate, en este tipo de patologías, que a veces son un poco psiquiátricas, necesitamos siempre la intervención de un especialista clínico. En este caso puede ser también un tecnólogo médico y luego pasan a consultorio ya para terapia de lenguaje. Porque a veces sí, en estos pequeños o pacientes, digamos, lo que puede presentar son los problemas de tartamudes disfemia, ¿no? En realidad es muy bueno, es muy bueno responder esta pregunta porque nosotros siempre tenemos en consultorio niños o personas que vienen con dificultades articulatorias, ¿no? Es lo que dice una mami, mi niño no pronuncia la R, no pronuncia la S. Ah, bonitísima. Claro. Claro, entonces esas son las, digamos, las patologías más frecuentes, ¿no? Que tenemos como conclusión, dislalias complejas, problemas de expresión en el tema de articulación. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa en esos casos? Mi corazón. En los temas de lenguaje, en los temas de lenguaje, Linda, hay muchas presunciones. Yo te puedo dar muchos síntomas, pero finalmente todavía no podemos decir cuál es la causa, ¿no? Tenemos algunos trastornos que son muy específicos, como el trastorno específico de lenguaje, que es el que aborda más a los niños pequeñitos, ¿no? Estos niños que los llamamos y que son los niños no verbales, ¿no? Son niños que no hablan y que llegan a una edad ya lingüística, ya dejan de ser unos niños prelingüísticos, llegan a una edad lingüística y se observa que no hay una buena articulación. Entonces, de fonemas, entonces vienen al consultorio y muchas veces hemos tenido que asistirlos en casa, hemos tenido que involucrarnos con la familia y hemos visto que estos problemas de lenguaje y articulación también lo podemos notar con la abuelita o el tipo. El retardo del inicio del lenguaje, ¿no? Sí, hay un famoso TEL, que se llama, es un trastorno específico en el lenguaje, que es el más conocido y el más común. Entonces, estos trastornos son primero intervenidos y luego los niños automáticamente vienen a terapia. Pero muchas veces también la evaluación, cuando nosotros, los papis, nos dicen, mis terapeutas o nos refieren a que hagamos una evaluación, porque fíjate, no podemos nosotros hacer un diagnóstico o una presunción si no hacemos una evaluación, ¿no? Eso es algo que es parte del protocolo. El retardo del inicio, ¿no? Porque además eso nos permite tener el tiempo considerado, nos permite saber si es un niño. Te cuento que hay niños que no son niños que pueden hacer una terapia en casa y hay niños que no pueden hacer una terapia en consultorio. Pero, mira, esta pandemia, después de esta pandemia, que hemos tenido que evaluar y reevaluarnos todos los profesionales en el campo del lenguaje, todas las terapeutas hemos podido llegar a esta conclusión, hemos tenido hace poco alguna conversación, hemos tenido un conversatorio y hemos podido notar que hay niños que no, que se puede ser mucho más efectiva cuando la terapeuta los visite en casa. Hay niños que no, hay niños que son de consultorio, porque hay muchas, digamos, conductas disruptivas que ellos pueden presentar porque les llama la atención todos los juguetes que están, los objetos que ven en la casa o viceversa, ¿no? Entonces, si bien estos pequeñitos que vengan, vienen con tema de articulación o articulatorio en el lenguaje, también a veces nosotros hacemos estas charlas para difundir y hacerles de conocimiento que los niños que no hablan, o perdón, que hablan y no se comunican, también puede ser un problema. Hay muchos niños que hablan perfectamente, doctora, no sabe, se expresan de una manera muy legible, tienen una muy buena dicción, pero no se comunican, y el tema de la comunicación también es un tema... Explica la diferencia, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a poner algunos... Hablan muy bien, pero no se comunican. Ellos hablan muy bien, claro, ellos hablan muy bien porque articulan muy bien, ¿no? Dicen, pueden decir hasta palabras, un niño de cuatro años o cinco años puede decir. Por ejemplo, hace poco en casa un niño me dijo, preferentemente quiero comer pan con mantequilla. Y yo, wow, ¿no? Tiene cuatro años, entonces la palabra preferentemente es una palabra muy larga, a veces es muy complicada, es llena de edífonos, entonces dije, wow, qué buena articulación de este pequeño. Pero sin embargo hemos visto niños que pueden hablar correctamente, pero no se comunican. Yo te doy un ejemplo, hay muchos niños que llegan a casa y la mamá les pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Muy bien. Es todo. Es todo. Entonces son niños que tienen que ser evaluados porque puede haber algunas fallas en los temas de los componentes del lenguaje. En este caso puede ser en el nivel pragmático, que está relacionado con el aspecto social, ¿no? Es expresar tu pensamiento, comunicarlos con facilidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces que se comuniquen y que hablen estos pequeños va de la mano, ¿no? Muchas veces yo he visto niños, han sido mis alumnos, mis pacientes, y he visto pues que la comunicación que tienen no está de acuerdo a la articulación que tienen, porque además son niños tan buenos receptores que deberían tener una comunicación un poco más extensa, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Son factores también a veces de patrones, de convivencia, hábitos de vida práctica, porque si un niño está en casa. Los niños también solo imitan. Ahí está lo que me dice usted. El habla no tiene, no necesariamente es lo mismo que comunicar. Así es. Esa palabra es muy de grandes, de adultos. ¿Cómo lo dice un niño? Lo imitan, ¿no? Por supuesto, nosotros somos no solamente los maestros, los educadores, los terapeutas, sino cuando nosotros nos involucramos en casa y en estos momentos que yo sé que hay mucha gente que me está escuchando, pues seamos esos modelos de imitación lingüística para nuestros pequeños. Y hay muchas cosas que debemos ya dejar de decir y de hacer para mejorar el tema de articulación y de comunicación en casa con los pequeños, ya que, bueno, estos pequeños, por los temas a veces de temperatura, digamos, hace frío en algunos lugares, no asisten al colegio. Entonces hay que trabajar mucho estos temas, expandir el lenguaje de los pequeños. Por ejemplo, ¿cómo te fue? Muy bien. Cuéntame, ¿qué significa? Muy bien. Cuéntame, ¿qué te hizo la mis? ¿Qué comiste? Hay niños que se rehusan al tema de la conexión y la comunicación y te dicen, no me acuerdo, ¿no? Y específicamente, como no tienen el hábito y la costumbre, hay que creerles porque si no se acuerdan. Entonces... Es un trabajo de toda la familia. De toda la familia. Así es. Porque usted puede aplicar sus conocimientos, intervenir en un niño, pero si en la familia no entablan la comunicación. Ya llegó el niño y hay más que de repente ni siquiera hola, ahí está tu comida. Estoy hablando de caso, ¿ya? Y no hay comunicación. La mamá está encerrada en sus deberes, en sus problemas, aparte del niño, solito, generalmente para nosotros actualmente. No todos, ¿no? Estoy hablando de ciertas familias. ¿Cómo afectó? Y esto, aunque suene recurrente, repetitivo. ¿La pandemia cómo ha afectado en el lenguaje de los niños? Muchísimo. ¿Ya? Muchísimo, sí. Por supuesto que sí. Porque te doy algunos ejemplos. Ha afectado muchísimo. Nosotros ahora estamos teniendo plataformas de mucho reforzamiento. Es más, en nuestras intervenciones y protocolos como recomendación, ya particularmente quien te habla y el grupo de trabajo que, bueno, el equipo con el cual yo trabajo, nosotros estamos haciendo intervenciones tres veces por semana al inicio y ya dos, porque si bien las sesiones vendrían a ser dos, pero necesitamos un día más, porque hay algunas cositas, muchas cositas que ajustar. Estos pequeñitos han desarrollado cierto tipo de conductas disruptivas. Es decir, ellos ahora son los que mandan en la casa y en el colegio, ¿no? Entonces, han perdido ciertas habilidades como el estar sentados, el tener el control de la medida fija que le llamamos la habilidad conjunto. Entonces, ¿qué difícil puede ser para un especialista que un niño vaya a terapia de lenguaje y ya no quiere estar sentado, ¿no? Ya no quiere estar acostado. Y no, evitan hablar con los familiares. Así es, así es, porque están acostumbrados ya al celular, a otro tipo de entretenimiento. Entonces, ya no se acostumbran, no están acostumbrados a hablar. Así es. Esperen, ¿a qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que seguir luchando y, bueno, volver. Hablándolo en el mundo. Así es, por supuesto que sí. Que no respondan. Ok. Por supuesto que sí. Entonces, ya esta coyuntura, mira, pero si bien, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, yo trabajo mucho en terapia de lenguaje por medio de Zoom, de manera virtual. Utilizo mucho lo que son los juegos interactivos. Utilizo mucho estas plataformas donde el niño, pues, yo le doy el mouse, el control, y él puede trabajar, hacer sus, desarrollar algunas páginas o ojitas. No, que lo diga. ¿Sabes por qué? Porque muchas familias mamás, especialmente las mamitas papás, de estos niños que necesitan una terapia de lenguaje, y que piensan que, no, por virtual no se puede lograr que mi niño alcance o mejore en sus problemas que tiene el lenguaje. Realmente sí se puede ayudar, ¿verdad, licenciada? Sí, sí. Por supuesto que sí. Podemos integrarla a una terapia y eso funcione, ¿verdad? Por supuesto que sí. Hablándolo porque muchos tienen la idea de que virtual no es lo mismo. ¿Usted qué? ¿Nos puede un poco explicar mejor sobre esto? Mira, tengo algo que decirte, algunos detalles con relación a eso. Cuando empezamos con la pandemia, y casi hemos estado dos años, ¿no? En esta, recurriendo, pues, a todo lo que es las plataformas virtuales. Yo creo que... Ya tres, ¿verdad? Todos los estudiistas nos hemos, mira, nos hemos reinventado en este tema, porque hemos tenido que aprender a la fuerza, ¿no? Porque ya nos exigía, nos demanda un niño, las exigencias de una mamá, la preocupación de un papá que el niño no habla y que necesita, pues, ser reforzado. Y no hay de otra porque tenemos que hacerlo a nivel de la vida. Entonces, yo te diré que sí es cierto que hay niños que sí pueden trabajar muy bien con el tema de la virtualidad, pero hay niños que no. De todas maneras, sí hay un número muy menor, digamos, es una minoría, pero sí existen niños que no pueden trabajar. Y te explico por qué. Porque son niños que no tienen desarrollada la habilidad conjunta, que es la atención, la mirada fija, ¿no? Entonces, es tan difícil tener a un niño contadito que te diga, que tú le puedas decir, mira, vamos a levantar la lengua y la L. Entonces, el niño te puede mover la lengua y de ahí se para y se va. Y ya no regresa. Entonces, tú levantas la lengua. No te mira los ojos. No te mira los ojos. Porque son habilidades que los niños, habilidades cognitivas que el niño tiene que ir desarrollando. Hay niños que sí lo hacen muy bien, ¿no? Eso no tiene nada que ver mucho con el tema de la atención y la concentración, ¿no? Porque tú puedes llamar la atención y la concentración de un niño. Claro. Si no, es la relación del niño que no desarrolla esa habilidad y hay que hacerlo. Entonces, cuando inclusive los niños vienen a terapia de lenguaje, existen dos temas que nosotros siempre ponemos primero y lo hacemos de manera sensorial. Lo que es la reeducación y la regulación. Entonces, si vemos que es un niño que no se sienta, que no tiene habilidad conjunta, que es un niño que no tiene el hábito o la habilidad de poder escribir o de manipular las cosas porque las tiras, entonces tenemos que hacer un plan de trabajo que se llama de regulación y trabajar con ellos unas ocho o diez sesiones y después ya trabajamos con la terapia. Muchas veces te cuento que no hemos conseguido que el niño en ocho o diez sesiones pueda desarrollar ese tema de regulación y lo hemos tenido que derivar a otro especialista. Muchas veces hemos tenido que cortar las terapias de lenguaje. Los niños han tenido que asistir a conducta o a terapia ocupacional y luego ya regresar al lenguaje. Entonces, por eso te digo, el trabajo multidisciplinario de los terapeutas siempre está presente. Así como yo visito y estoy y converso con muchos terapeutas ocupacionales que me dan muchos tips. Y ahora ya lo voy a hacer contigo porque tú me vas a dar muchos tips en nutrición, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, vamos con el primer tip. ¿Primer tip? Primer tip. ¿Dónde se inicia la estimulación del habla en los primeros meses del recién nacido? ¿Cómo? Bueno. Con la, ¿sí? Con el adecuado amamantamiento de tu bebé. Así es, muy bien. Con el esfuerzo cerebral. Con el esfuerzo del habla. Así es. Justamente, es importante que las mamás, es otro beneficio más que tiene el dar la cáncer materna. Y estamos en una semana de alerta de su materna exclusiva. Igual lo vuelvo a repetir. Porque es importante que promovamos esta alimentación saludable donde la leche materna exclusiva es suficiente. Sí. No hay ningún sucedor en el radio iguales. Así me tiene tu bebé sanito hasta que inicie la alimentación a los seis meses. Digamos, tienes una pregunta. He dicho que sabes, sabes, hablas un poco de qué es lectura global. ¿La lectura global? ¿La lectura global? ¿A qué te refieres? Ya. La lectura global es un método que está hace poquito dando vueltas por el mundo. Y es uno de los métodos como tantos, ¿no? Porque también tenemos método Montessori en relación de la lectura. Pero es un método donde va a tener la inclinación, digamos así, de que los niños aprendan a leer de manera fonética. Y directamente conozcan la palabra y ya no el silabeo. Tú sabes que hay un método que se llama el método silábico, donde hemos aprendido todos, que es el método Coquito. Yo aprendí con el método Coquito, donde decimos, eme con ama, mame mi mamú. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. De modo de rica. De modo de que vuelva. Es cierto. Te cuento que Coquito da la vuelta al mundo. Yo conozco y tengo a muchos compañeros en España que me han pedido y he tenido que mandarles por PDF Coquito, Lalito y Pablito, que son nuestros lindos peruanos, ¿de acuerdo? Entonces estoy orgullosa de mi Coquito, por supuesto. Entonces este método globalizado vamos ahora a trabajar, ya no el método silábico, sino vamos a trabajar directo con la palabra. Yo te digo una cosa, este método es funcional y viene, este método viene a raíz del trabajo de lectura que se hace con los niños Asperger, ¿no? Con los niños Asperger. Entonces este método globalizado de lectura está siendo utilizado por las terapeutas y profesoras en instituciones que trabajan con niños con necesidades especiales porque es muy funcional. Acuérdate que los niños Asperger, los niños con autismo, ellos tienen una caracterización de la memoria asociativa, ¿de acuerdo? Entonces esta le permite a los pequeños con esas necesidades poder adquirir conocimiento de las palabras y ya no tanto de las siglas. Ahora sí lo podemos trabajar, yo lo trabajo también en plataforma con algunos niños para la lectura y también es muy funcional. Entonces este método globalizado de lectura viene a raíz del trabajo con nuestros niños con necesidades especiales. Es muy didáctico, es muy funcional, además es muy visual. No te olvides que estos niños son completamente visuales, entonces está asociado el objeto con la palabra, ¿no? Entonces ya lo hemos puesto en práctica, yo lo trabajo ya hace dos años y me agrada, me gusta mucho y veo que al niño también, ¿no? Tú sabes que nuestros niños pueden ser muy visuales, pueden ser niños muy conceptuales, pueden ser niños muy lúdicos, pueden ser niños muy artistas, entonces hay que trabajar de acuerdo al temperamento, al carácter y a la habilidad de nuestros pequeñitos. Wow, no sé que tienes mucha experiencia, mira ya sabes. Bueno, a tu número te lo van a ubicar, ya sabes. Háblenme ahora de sus terapias a rescate, usted es la fundadora, cuéntenme, ¿cuál es lo que hiciste esto? Terapia a rescate es una página, inclusive muchas veces, confieso, hay muchas personas que me dicen, ¿por qué la A mayúscula, la L, no? Porque si tú ves, hay una gramática ahí que interrumpe una mayúscula con una minúscula, entonces tuve que utilizar ese logo al inicio, porque ya había otras páginas de terapias a rescate. Esto inicia, yo tengo esta página y sí, pues soy la directora, manejo esta, es una institución que tuvimos de manera presencial antes de la virtualidad, antes de la pandemia, perdón, y ahora lo manejamos solo de manera virtual, sí, es un poquito por el tiempo, pero viene a raíz de un equipo multidisciplinario de maestros que trabajábamos en una ludoteca, yo trabajaba con una gran amiga y compañera, Mari Carmen, ella ahorita no está ya aquí en el Perú, pero sí, claro, entonces nosotros en esta ludoteca hacíamos servicio de todo, maestras, terapeutas, especialistas en lenguaje, la biblioteca se llamaba Tedis, ya no está, pero sí, ahí empezamos, entonces, viendo la necesidad de los papás de querer asistir a terapias de lenguaje por la tarde, y como éramos un equipo, entonces éramos terapeutas que vamos a rescatar a estos papás, por ahí, un señor dijo, Miss, por favor, rescáteme, entonces dije, bueno, se queda como terapeutas a rescate, y de ahí nace un poco la palabra, y yo, somos un equipo de maestras, ahí estamos, terapeutas, maestras de estimulación, maestras de lenguaje, tú sabes ya, cuando ya estamos, trabajamos de un colegio en instituciones, pues nos queda el cariño, el amor, tenemos grupos de WhatsApp, entonces, siempre estamos conectadas, y bueno, somos las terapeutas a rescate, las maestras a rescate. Agradecidas, nunca nos olvidan, ¿cierto? No, 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 así que nosotros estamos a rescate, por favor, pero solo hasta las ocho de la noche, ya no estamos a rescate. Ah, no, sí, marcando, es importante, ¿no? También el descante. A menos, pues, que sean de otros países, ¿no? Porque si nos ha tocado, bueno, yo he trabajado con mucha gente de otros países, y sí me ha tocado levantarme a las seis de la mañana a hacer terapia, porque ya son las tres de la tarde, o sea, si nos ha tocado. ¿Qué está pasando ahorita? Nos están viendo, escuchando de diferentes horarios. Ah, qué bien, un beso y un saludo para todos. Un beso y un saludo para todos. De norteamérica, de Latinoamérica, donde están viendo estos saludos para todos, no sé qué hora están en su casa. Ay, de igual manera, muchísimo. De igual manera, espero que les guste el programa, es muy interesante. Ah, qué lindo, muchas gracias, sí, de verdad, el tema del lenguaje abarca muchas, muchas áreas, es muy disciplinario, nosotros, inclusive yo te quiero hacer una mención que hace un momento se me pasó, pero sí es importante que sepan los papás que antes de asistir a los niños para terapia del lenguaje o estimulación, si tienen niños no verbales en casa, yo los invito a que lleven a los niños a sala de estimulación, porque muchas veces la parte cognitiva permite el desarrollo cognitivo, el pensamiento cognitivo, permite que el lenguaje fluya solo, ¿no? Entonces, yo he tenido... Aprovechen, denos el número, cómo ubicarlos justamente para que puedan... Bueno, en mi página que es Terapeutas Arrescate, y mi número de teléfono, sí, el 999, sí, es un número de celular, 306069, es mi número de trabajo, sí, porque tengo otros números, pero solamente ese es el que manejo para trabajo, así es que, por favor, sí, me encantaría que me escriban por WhatsApp, no, no, a veces... Recálculo, me pasa lo mismo, recálculo. Sí, sí, ahora no podemos, no podemos contestar porque estamos ocupaditas, ¿verdad, Miss? Estamos ocupaditas, entonces a veces, a mí me suele pasar, yo usualmente cuando trabajo de manera grupal o presencial, muy pocas veces grabo mis clases, entonces me siento un poco, me da mucha pena cuando me llaman y no puedo contestar, porque es un poco difícil que salga mi grabación y yo hablando por teléfono, ¿no? Entonces, esas son las razones, siempre las digo... Lo dejan escrito, luego con tiempo lo revisan con calma, es importante, ¿no? Ah, sí, por supuesto que sí, claro, yo en el curso del día me doy siempre un tiempo, a veces lo hago muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, por ejemplo, hoy día, siendo domingo, tuve que mandar una información a mis alumnas de ESPEC, que el día de ayer hicimos un trabajo sobre autismo, trabajamos sobre ESPEC, autista, fue una clase fantástica y quedó pendiente algunos materiales, entonces a las 6 de la mañana estuve enviando material para que ellas puedan trabajar y puedan, bueno, mejorar en su trabajo. Una cosita importante, yo sé que lo mejor sería buscarla, integrar a sus hijos o familiares dentro de su terapia, pero a las mamás les interesa algo. ¿Tips, tips, tips para casa, para las mamás que no pueden... Excelente, muy bien. Es importante que rápidamente remediar en casilla. ¿Algunos tips caseros, licenciada, que les pueda a esos niños, justamente que las mamás... Sí, sí, por supuesto que tenemos muchos. ¿Puedan mejorar la comunicación y el lenguaje entre los integrantes de su familia? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en cuanto a los tips, hay muchos, de hecho, nos quedaríamos hasta mañana. Yo sé. Bueno, vamos a hacer la prioridad, ¿no? De los que son de manera generalizada y de los que pueden ser manejados en casa, porque algunos de estos vienen acompañados con muchos recursos y que podamos contarlos en casa. Lo primero que yo siempre les digo es el tema de la estimulación. Desde muy pequeñitos vayamos a hacer la estimulación. Hay muchos tutoriales que nos permiten estimular a nuestros pequeños en todas las áreas. Vamos a conversar con los niños, a dialogar. Los niños no conversan ni dialogan. Saben contestar sí, no, y a veces no saben esperar el turno, ¿me entiendes? Entonces, eso también es parte de la conversación. Me toca a mí, te toca a ti, espérate un ratito, estoy hablando yo, ¿no? Qué importante esa parte que estás hablando. La práctica solo tú hablas, no me dejas. Exacto, ¿no? Entonces, vamos a romper esas barreras. Claro, hay que romper esas barreras. Y para esto, establecer temas de comunicación, sistemas de comunicación alternativos en casa, donde todos podamos hablar. Y nosotros que somos sus mejores modeladores, ellos que nos vean, ¿no? Me toca a ti, te toca a ti. Entonces, papá puede hablar y decir, voy a, le toca a tu mamá. Entonces, cuando él ve, los niños ven que hay el cambio de turnos, que yo respeto tu turno y él respeta el mío, entonces, él de manera funcional también va a comenzar a imitar lo mismo. Entonces, invitemos a los niños a que aprendan a controlar, a que sean tolerantes, a evitar los temas de frustración, de llanto, que no se expresen como... Desjoden, esa es la idea, ayudar a que se desjoden, que liberen lo que... No pueden, que tienen... Que repiten a veces, ¿no? El problema es que esos niños no hablan. Y ya, en el caso de los niños... Muy bien. Entonces, voy a darte algunos tips para los niños que son verbales, y luego creo que podría darte algunos 5, 6 para los niños que no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, primero eso, establecer los códigos de mi turno, tu turno, que son parte de la conversación y de la comunicación. Trabajar con los niños en todas las áreas de la casa. Ellos nos pueden acompañar a dejar el champú, la colonia, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿En qué lugar es? ¿En el baño? Tráeme las zapatitas, guarda la toalla. Las órdenes verbales, por favor, mamitas. Las órdenes verbales con estos pequeños. Te gustó decir gracias, por favor, permiso. Desde pequeñitos, crear esos hábitos de lenguaje y de comunicación en casa son importantísimos para nosotros. Otro tema que siempre les recomiendo a las mamás es la expansión del lenguaje. Es cuando el niño está jugando y podamos intervenir en su juego y decir, qué bonito, qué lindo tu carro. Es de color amarillo. ¿Y cuántas llantas tiene? Y las llantas son más grandes o más pequeñas. Ah, son pequeñas. Muy bien, perfecto. ¿Y tienes otro carro? A ver, enséñame. Cuenta cuántos carros tienes. Entonces, involucrarnos en algunos detalles cuando el niño come, cuando los bañamos, cuando juegan, cuando están haciendo la siesta, cuando están, qué sé yo, ¿no? Cierto tipo de actividades y crearles algunas normas y patrones de responsabilidad muy pequeñitos para el tema de la comunicación en nuestros pequeños, ¿no? El segundo tip, el otro tip, digamos, es también que ellos puedan expresar sus emociones, ¿ya? Expresar sus emociones. Yo, por ejemplo, siempre cuando llego al colegio les digo, ¿saben que me vine en la combi y me apretaron así? Y eso no me gustó, no me gustó. Y estoy enojada, estoy molesta. ¿Qué te molesta a ti? Entonces, por ahí alguien me dice, no me gustó que mi mamá me dé la leche tan caliente. Ay, ¿a ti no te gustó, no? Y de pronto crear la estación, la estrategia de, sí, ah, pero sí me gustó, ¿saben qué? Me gustó que cuando bajé de la combi, este, eh, eh, hablía flores, ¿no? Entonces, de ahí él me agrada, él me desagrada, él no me gusta, él me siento contento. Normalmente nosotros le enseñamos a los niños que debemos estar tristes y felices. Como si solamente existieran dos emociones en las personas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cólera, rabia, ira. Ajá. ¿Eso es respecto a los niños no verbales? Ahora, con relación a los niños no verbales, eh, no, los niños no verbales son niños en su mayoría que tienen dificultades para la articulación, pero son niños que tienen soporte gestual, ¿no? Ellos pueden señalar, gesticular, eh, tienen hasta un movimiento corporal que nosotros, pues, podemos, eh, decir, de darnos cuenta si es un niño que necesita o requiere de algo. Por ejemplo, el niño que se toca y dice, bueno, quiero ir, ah, ¿quieres ir al baño? Vas a hacer la pilita, ¿no? O niños que son, que usan pañal y se tocan, ah, ¿quieres que te cambie tu pañal? Y es más, ellos se traen su pañal. Ma, dice, ¿no? Entonces, con estos pequeñitos, primero, eh, ver. ¿Cómo terapia? Como, al año ocho meses, ojo, en el año, al año ocho meses, es la edad donde nosotros, eh, las terapeutas, les comunicamos a las mamás, que es la edad de la explosión lingüística, digamos así, ¿no? Entonces, le vamos a dar una tolerancia hasta los dos años. ¿Cuál es el año ocho meses? Del año ocho meses a los dos años, el niño necesita, eh, tiene como, eh, parte de su anatomía lingüística, eh, tener una respuesta, lo que nosotros le decimos, una explosión lingüística, con el gorjeo, con las palabras aisladas, con las palabras como los sílabos, con las palabras no completas, pero, eh, las pseudopalabras, por ejemplo, que digan lota y no digan pelota, que digan ma, cuando quieren decir mamá. Entonces, le vamos a dar un tiempo de dos años, a los dos años, para que ocurra esta expresión lingüística, y en todo caso, si no pasa, ya estos niños deben asistir a, a ser intervenidos a un centro de estimulación y buscar un especialista. Los tips para estos niños, eh, en casa, eh, no son, no son muy, eh, digamos, no podemos decirle a las mamitas que ya los pueden manejar solos, si bien hay muchos de ellos que no pueden ir a un especialista, pero sin embargo, el especialista sí puede darle algunas pautas. Yo he tenido mamás donde yo les he dado el diagnóstico, les he puesto recomendaciones, y ellas siguen muy bien las recomendaciones, y el niño no viene a terapia, ¿no? Entonces, estos niños, asistir a centros de estimulación, que los lleven al parque, que tengan contacto con otros niños, que puedan desarrollar otro tipo de habilidades cognitivas, les ayuda y les viene muy bien en el tema de la articulación y el lenguaje. Entonces, a ponerlo en práctica, mamitas, en casa, cuando tengamos un niño verbal, un niño no verbal, sobre todo que estos niños no verbales también pueden estar acompañados con alguna condición. Entonces, visitar a un neuropediatra no nos viene a mal, nos viene a muy bien, todos debemos ir, yo pienso que todos debemos ir al neuropediatra. Son fantásticos. No, bueno, sí. Algo importante, y usted refuérselo, cuando la mamá es la que a veces, o los padres, o las familias, son los que a veces no contribuyen con el aprendizaje del lenguaje de sus bebés, los pequeños, los niños pequeños. Ponen nombres en diminutivo a todas las cosas en la casa, ¿no? Claro, las cartillas. Que el librón, no, que el gato, el gatito, que no, todo le cambien el nombre porque dicen, supongo que en lenguaje de bebés, ¿qué pensarán las mamás, no? Y eso no les ayuda, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ya nosotros hemos roto esas cosas hace muchos años. Mira, y te digo una cosa, ¿sabes cómo nosotros lo hacemos? Lo hacemos a través de los niños, ¿no? Porque, claro, porque fíjate, si no tenemos el contacto con los papás, pues los niños nos cuentan todo. Tú sabes que nosotros somos, pues, las mamás también en la casa, ¿no? Porque muchas veces la mis dice que no coma chatarra. Entonces la mamá dice, mis, Mónica, me dicen, mi hijo no quiere comer cancha porque te lo has dicho que no coma. No coma. Ahora tengo que preparar la cancha. Entonces, nosotros mandamos todo. Entonces, aprovechándonos nosotros de ese clip, ¿no? Les decimos a los niños, ¿no? Cuando la mamá diga en la casa, ven papacito bonito, chiquitito, tú le quieres decir, yo soy un niño grande. Ajá, 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 ajá. Sí, me ha tocado. Entonces, ahora ya esa es nuestra estrategia. Nosotros corregimos a los niños y ahora son ellos quienes están corrigiendo a las mamás. Pero ya fuera de esta bromita, es cierto, ya vuelvo a insistir y siempre tocó ese tema. Nosotros somos grandes moderadores para nuestros hijos. Inclusive, te doy un alcance, trabajamos mucho con las nanas porque nosotros consideramos a las nanas las mamás lingüísticas, ¿no? Nos ha tocado temas de nanas que son, tienen algún tema en la prosodia porque, bueno, son de Juanuco, son de Iquitos. Entonces, por el acento, y hemos visto que hay niños que vienen y tienen que ser, porque hay mucho contacto con la nana y es fantástico. Entonces, para nosotros es tan importante también que nuestras nanitas sepan que hay un tema de articulación, de pronunciación correctamente y un tema de comunicación cuando vemos que estos pequeños tienen esas dificultades. Entonces, la nana, la mamá, la abuelita, las personas que están hablando. ¿Y quiénes nos cuentan todos esos detalles? Nuestros niños, ¿no? Y dime una cosa, ¿y quién te dice peloncito, no? Mi abuelita, ¿qué significa peloncito? Es que cuando era bebito ya no tenía pelito. Sí, pero ya creciste. Tú dile, abuelita, linda, te quiero mucho, pero ya me creció el pelito, ya no soy peloncito. Sí, se lo voy a decir. Se lo voy a decir, va a cambiar. No, va a cambiar. No, por supuesto que no, y no queremos que las abuelitas cambien, pero, claro, pero que entiendan, y sobre todo, linda, cuando tenemos que trabajar en estos niños que tienen dificultades en la articulación, ¿sabes? Es importantísimo, es muy buena la pregunta que me hiciste, porque es un tema que venimos haciéndolo todo, mucho tiempo. Último punto, rapidito, porque ya nos estamos para rato conversando. Ah, sí. ¿Verdad? El lenguaje no verbal, y no lo de niños en general. Perdón, el lenguaje no verbal. Ya. Estar algo con la boca, pero decir otras cosas con los ojos, con las manos. Claro. Claro, mira, nosotros tenemos desarrolladas muchas plataformas, muchos métodos para que estos niños no verbales pasen a ser niños verbales, ¿no? Entonces, a las primeras que les enseñamos son a las mamás. Hay muchos métodos en el Perú, como por ejemplo el método de Patricia Ventura, que es un método maravilloso que trabajamos a través de las kinemas, donde tocamos, ¿no? El medio táctil, y los niños aprenden, por ejemplo, si yo quiero decir mamá, la M va a ser tocarme los labios y voy a decir mamá. Y si quiero decir papá, voy a hacer esta expresión, esta... No, no, mi amor. Esto no es un lenguaje mudo, es un lenguaje gestual, ¿ya? Es un lenguaje gestual. Tiene mucha, mucha, mucha diferencia al lenguaje de braille, de las personas que tienen el trabajo, estas patologías. Nosotros trabajamos con esas plataformas. Y pero, los niños no verbales, te cuento, son niños muy buenos receptores. Ellos entienden absolutamente todo, todo, todo. Y expresan su lenguaje a través del trabajo corporal. Cuando caminan, cuando se sientan, utilizan mucho las manos, los tocamientos, desarrollan mucho el trabajo táctil en este tipo de trabajo. Además, en este tipo de patología. Además, estos niños suelen ser niños también que tienen, son hipersensoriales, son buscadores sensoriales, siempre quieren información. El cerebro, ese es otro tema también muy bonito, la actividad sensorial. Sí, yo creo que es una más patología. Entonces, ahí es donde viene el abordaje. Si tú te das cuenta, iniciamos el abordaje con estos niños no verbales, con actividades sensoriales, ¿no? Donde ellos puedan tener contacto con tipo, tipo de textura, ya sea las manos, los pies, todo tipo de información. Crear actividades cognitivas, como siempre lo digo, sensoriomotrices. Y es toda una gama de actividades que se trabaja con estos pequeñitos para mejorar y estimular el tema del lenguaje y ellos dejen de ser en algún momento niños no verbales. Entonces, no es un tema de que yo tengo que desarrollar habilidades para que mi niño pueda mejorar las habilidades gestuales y siga siendo un niño no verbal, ¿no? No, la idea es que el deje de ser, pero mientras que está en ese proceso, mientras que está con las terapias, pues sí ponemos en práctica algunas actividades para que ellos puedan expresar sobre todo sus emociones, los que ellos quieren. Pero te digo una cosa, las mamás de los niños no verbales son, pero fantásticas. ¡Guau! ¿Sabes? No sabes, ellas son, pero uno tiene mucho. ¿Dónde te refieres? ¿Dónde te refieres? Bueno, me refiero a que las mamás, mira, si tenemos un niño frente a un niño no verbal, hay que tener la relevancia de saber que estos niños, ¿por qué son no verbales? No sé si alguna vez has escuchado que hay niños que son verbales y luego llegan a los 3, 4 años y ya no hablan, ¿no? Entonces, esas características, haciendo el monitoreo y el seguimiento, puede que tengamos frente a nosotros un niño con alguna condición, ¿no? Pueden ser niños con trastorno específico de lenguaje, niños con discapacidad intelectual, niños con trastorno de espectro, niños con TDAH. Entonces, ya si bien son diagnosticados no al 100% desde pequeñitos, pero sí se les hace un monitoreo. Sin embargo, estos niños sí pueden ir haciendo su intervención de lenguaje. O sea, ellos pueden ir a consultorio mientras son diagnosticados en todo este proceso, ¿no? El que diagnostica en estos aspectos vienen a ser los psiquiatras y los neuropediatras. Entonces, si bien trabajamos todo eso, es importante saber y ponerle énfasis a mi niño no verbal, ¿no? Mi niño no verbal, ¿por qué es un niño no verbal? Entonces, hacemos la pregunta, no podemos tener en casa un niño no verbal y esperar que el niño pueda hablar solo. Si ya pasó un año y mi niño no habla, entonces ya tengo que poner alertas, ¿no? Para poder hacer la intervención. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños no verbales. Si están, si parecen, pero hay que tener mucho cuidado cuando hay un tiempo considerado que yo digo, mi niño es no verbal ya seis meses, pero un año ya no puede ser mi niño un niño no verbal. Entonces, ya tengo que recurrir a estos especialistas para saber por qué es que mi niño sigue siendo un niño o un paciente no verbal. Me parece importante lo que acabas de decir. Me viene más preguntas, pero no, ya no tenemos. ¡Qué pena! Tengo que invitar, tengo que volver a invitar, a ver si puedes. No te preocupes, por supuesto que sí, pero yo estoy los domingos disponible, la verdad, estoy, tengo una agenda bastante apretada. Conversemos con mucha anticipación para poder encontrarte. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy, estoy fascinada. Estos temas de lenguaje para mí son importantísimos. Tu ocasión, has notado que te gusta y has trabajado bastante en el tema. Muy bien, entonces, licenciada Mónica, muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos para contribuir con la salud. Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es importante para prevenir algunas complicaciones que a veces en casita podemos remediar. Así es. Pero aún recurre a la especialista que es usted. Así que nuevamente, por favor, denos sus números telefónicos, dónde y cómo la podemos encontrar. Muy bien. Y sobre todo, Linda, ya para terminar, agradecida con ustedes, con el programa, me encanta saber que he contribuido en estos momentos, que hay mucha gente que nos está escuchando. El tema del lenguaje y comunicación, sobre todo en los pequeños, es muy importante. De pronto podemos tocar también temas de integración sensorial, pensamiento sensorial, también el tema con adultos, en lo que es el trabajo ocupacional. Y decirle a los papás que no tengan miedo a asistir al neuropediatra, al psiquiatra, llevar a nuestros niños una evaluación. Es muy importante saber cuáles son los niveles que nuestro niño presenta, si es que hay alguna condición o patología. La intervención temprana es importantísima, papitos. No saben cómo contribuiría. Y imagínense qué diferencia hay un niño que va a consultorio y tiene seis años y no habla. Un niño que va a consultorio y tiene tres años. Imagínense el aporte que se da con un niño más pequeñito. Entonces, no tengan miedo, por favor. Hay muchos especialistas. Bueno, sí, me pueden buscar en las redes sociales, Terapeuta al Lenguaje. También tengo una página de Facebook, soy Mónica, Bernahola, Palomino. Estoy en Instagram también como Terapeuta al Lenguaje. Ahí está mi página. Tengo también un canal de YouTube. Ahí está también mi nombre. Estoy como Terapeuta al Lenguaje. Te pido un canal bien claro para que se pueda apuntar. Terapeuta al rescate. También, verdad. Sí se llama. Ya saben por qué ese nombre, de dónde viene. Y bueno, encantada. De verdad, muchísimas gracias. A pesar de la hora y el tiempo, yo siempre digo cuando se me cayendo el corazón, se me estira la lengua y nadie me para. Cuando nos conectamos, nos conectamos en lo que nos gusta con gusto. Así es, por supuesto que sí. Así es que presta y con mucho gusto para una próxima invitación, si es que Dios lo permite. Y ustedes también encantada, realmente, la doctora Victoria y el programa también por su invitación. Fue de un momento a otro, es cierto, pero yo estoy muy feliz, muy contenta. Y espero haber contribuido con este granito de arena para muchas personas y para muchos padres de familia. Muy bien, gracias a ti, Mónica, por estar acá en nuestro programa. Y bueno, pues, espero que les haya gustado a ustedes, todos los, nuestros televidentes, los seguidores. Y bueno, no se desconecten y siempre sintonícenos. Vamos a votar la próxima semana otra vez. La próxima semana. Interesante. Así que nos volvemos a ver. Me despido. Nos volveremos a ver. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Nos vemos. Chao. Chao.